Hola que tal, soy el aduero Andrés Rubio Zavala del taller La Ostería Mexicana, aquí en Tepec Morelos, México y pues mira, en esta ocasión, pues dio la casualidad que, pues vino aquí al taller a mantenimiento el Bajo Quinto Número 5, hecho por un servidor, titulado como El Zarco y pues aquí tenemos al güel, camarada Irving, Marcelo, que pues él es el dueño de este Bajo Quinto y pues de Carrerita se vino de Chimpancingo a, pues a venir a reparar este Bajo y pues, pues nada, aquí está, ya listo para seguir tocando en los encuentros de corridistas para tocar chilenas, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ves el Bajo, camarada? Hola, pues aquí estamos, saludos, aquí estamos con esta belleza de instrumento que es sin duda, pues muy, muy preciado para nosotros, para mi papá y para mí que somos corridistas y justo pues lo traíamos allá por la sierra cuando tuvo un pequeño percance, pero ya, ya está de vuelta al puro sier agradecemos aquí a nuestro amigo Andrés y bueno, pues de verdad que este es un instrumento estamos muy orgullosos de él que creo que tiene su contribución a la tradición para que siga sonando el corrido con su instrumento original y pues bueno, que también siga de nuevas generaciones entonces por eso y por muchas otras cosas creo yo que es muy importante este taller y por supuesto este trabajo que está haciendo y pues bueno, ya nada más para mencionar este Bajoquinto, pues realmente es un Bajoquinto hecho de una manera muy especial porque tiene maderas muy especiales las voy a mencionar rápido la madera es un pinabete italiano de primera calidad cambiamos un poco lo que es el ayacahuita que es la madera tradicional del Bajoquinto por esta madera pero pues no intervió mucho el sonido, ¿no? porque sigue siendo pino, ¿no? y le pusimos un cedro cedro rizado tanto como en los aros como en el fondo y toda la ornamentación es de ébano y arce curli arce rizado tanto este es arce todo lo negro es ébano todo, todo, todo entonces pues realmente es un instrumento que pues aquí el camarada lo quiso poner bien guapo al buen zarco y pues pues aquí estamos, ¿no? a la orden y pues pues síganos en las redes sociales como Marcelo y Marcelo es este un dueto muy muy reconocido a nivel este pues nacional e internacional también porque pues si no me equivoco hasta España, creo han dado la vuelta con con el foro escénico de la mancha también síganos ahí este en todas las redes sociales y pues desde Chilpancingo Chilpancingo Guerrero hasta Yeutepec Morelos aquí estamos presentes saludos para todos recomendado trabajo recomendado encárguense su bajo chilpancingo Guerrero